Fue un carro de la Chrysler Un automóvil 300 Se asumió yo y Mauricio Ya les hace muy contentos Como iban a imaginarse Como dice compadre Que los bajarios ya muertos En el asiento de atrás Ya la muerte iba planeando Quedarse con el dinero Y decidió asesinarlos Chuy quedó al lado derecho Y Mauricio al otro lado Y puro Lucio Lara compadre Que andamos bien piratones Cuando chilar se aloha Que no volverás a verlos Que toquen mi vida mafiosa El lujo de los canelos Sin vida y borrachera Andemos por los recuerdos En un camión pasajero De esos que van pa' Sonora Yo iba cansada y con sueño Cuando subió una señora Con unos soñazos negros Teteras encantadoras Ahora llegando a los muchis Yo le vivo en los morales Le pregunté que de dónde era Me dijo que de Nogales Que iba para Magdalena A visitar a sus padres Este obregón hermosillo Platicamos muy bonito Me gustó usted para amigos Y se me arrima un poquito Pero en Santana de Plano Me dejo dar un besito No se pierda el ritmo compadre Los mis los tengo en la vida No son dinero ni fama En la guitarra compadre Tus cosas hay en el mundo Llega la madre Que me hace perder la calma Y el hongo de un buen caballo Y las zancas de una dama Al lomo de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Aunque me sienta buen gallo Me pierden unas caderas A un cuaco nunca le fallo A un ama Lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero corrará El bus que dé un ama Y que lo usará una dama Así va después de muerto Que el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos juicios El hongo de un buen caballo Y las zancas de una dama Ay, nomás se va compadre